Muy buenas noches amigos y amigas, este es nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy vamos a hacer un ritual con sal, vinagre y velas, espejo, bueno voy a decir todo lo que se necesita para alejar de nuestra vida a aquella persona que nos está haciendo daño. Jefe, compañero de trabajo, compañera de trabajo, ex novio, ex marido, ex amante, lo que sea. Hasta los amigos hacen daño, así que mucho cuidado con todo, uno y uno ya tiene la experiencia, ya va reconociendo quienes y quienes nos hacen daño. Lo único que te voy a pedir es un espejo, el tamaño que tengas, tres velas, de preferencia blancas o rosadas, rojas no porque está asociado mucho, mucho, mucho al amor, las rosadas no, las rosadas están como dulzura, un poco de papel higiénico, agua del grifo, vinagre y las cerillas o fósforo y obviamente la sal que no falte y una copa. Lo primero que vamos a hacer amigos y amigas es limpiar con sal, con perdón, con vinagre, la parte donde vamos a trabajar. Para eso hay dano del papel higiénico. No voy a desperdiciar tanto porque tampoco es que la mesa la tenga sucia. Este lado de aquí solo servirá para purificar el espacio donde vamos a trabajar. Es muy fácil y sencillo. Una vez que hemos limpiado este espacio, pues nosotros vamos a coger la sal y la vamos a rociar en forma de círculo. Mientras haya un círculo, cuidado a la hora de limpiar que no se vaya a caer al suelo. La sal no trae mala suerte, vuelvo a repetir. Vamos a dibujar un círculo. Cerrado, no tiene que haber ningún espacio abierto. Sal, cualquier tipo de sal. Ahí está el círculo. Vamos a acomodar con los dedos. Que no quede tan montaña, tan espeso nuestro trabajo. Y que no necesita ser perfecto el círculo. Ah, ya han visto que el mío ha parecido cualquier cosa menos un círculo. Ven, hemos adelgazado un poco. Sobre este trabajo vamos a colocar el espejo. Mira, sin calcularlo. El espejo que voy a usar está entre el círculo de sal que hemos escogido. Encima del espejo vamos a colocar agua del grifo. No necesita ni siquiera estar lleno. Y vinagre, cualquier tipo de vinagre. En este caso estoy trabajando con vinagre blanco. En este agua, una cucharada de madera, vamos a dejar caer una cucharada de sal. Nada más te pido. En tu mente tiene que estar aquellas personas que te hacen daño. Cuando digo aquella o aquellas, yo tengo varias en mi mente. Pues vamos a alejarlas de nuestro lado. Vamos a colocarla así, en V. En V chica, en V. La sal en círculo, cerrado completo. No debe haber espacio que se vea la mesa que previamente hemos limpiado. El espejo, la copa, la cucharada de sal, el agua y el vinagre. Este ritual acabará cuando las velas se hayan consumido. Por eso se trabaja con velas pequeñas que no duran mucho. Estas velas pequeñas son puro adorno. No duran mucho. Nunca soples. Y ahora de tu corazón tú vas a decir. Por el poder que yo tengo. Porque todos y todas tenemos poder. A partir de ahora, tú qué? Te dedicas a hablar de mí. Que te dedicas a incordiarme, a molestarme, a calumniarme. A desprestigiarme, a despreciarme. A minimizarme. Te consumirás como el fuego de estas velas. No te estoy haciendo daño, por si acaso. Yo no hago daño. Solamente voy a callar su boca. Y la voy a callar a través de la sal. El espejo, el agua, el vinagre y la sal. Aquí estás tú. Aquí están ustedes. Y se verán reflejado a través del espejo. Y todo daño que me hagan, les caerá a ustedes. Porque yo estoy protegido por la sal de la pureza. Y con la luz que me alumbra a mí, mi camino se abrirá. Ante cualquier amenaza que ustedes tengan programadas para mí. No sé si lo hacen con mala intención. Yo pienso que sí. No sé si lo hacen deliberadamente. Yo pienso que sí. Yo no sé si lo han hablado previamente. Yo pienso que sí. Pero a mí. A mí. A mí. Ustedes no me van a vencer. Ustedes no me van a ganar. Primero. Porque creo en Dios. Sobre todas las cosas. Porque tengo mis familiares muertos detrás de mí. Cuidándome y protegiéndome. Y porque a Dios gracias. Tengo el poder de mis manos. De mis ojos. Y de mi boca. Y de mi todo yo. Para contrarrestar todo daño que ustedes quieran hacerme. Si tú has creído. Que la mejor manera. De hundirme y acabarme. Es desprestigiarme. Pues estás equivocado. Porque ante una palabra tuya. Negativa. Habrán tres, cuatro, cinco positivas. Y sopesarán. ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más credibilidad? Tú o yo. Y yo te aseguro. Que conmigo te equivocaste. Porque te brindé amistad. Compañerismo. Y lo que he recibido de ti ha sido traición. Y yo con la gente traicionera. Traicionera. No me entiendo. No me llevo. No quiero gente traicionera en mi vida. Así que a partir de ahora. Hasta que se acaben estas velas. Estas tres velas. Cuando se acaben estas tres velas. Tú dejarás de hablar de mí. Tres personas. Tres hombres. Tres hombres han hablado de mí. A lo largo. De estos últimos días. Yo te enseñaré. A que no. Te metas conmigo. Yo voy a. Mentalmente. Voy a decir. Mira. Dos. Empiezan con J. La otra. O el otro. Porque es una mezcla de ambos. Pues se morderán la lengua. Cada vez que quieran hablar de mí. Porque yo he actuado. Con bondad. Con transparencia. Con amistad. Y ustedes me han defraudado. Este ritual acaba. Cuando las velas se hayan consumido. Recogemos. Y volvemos a limpiar la mesa. Con agua y vinagre. Y este contenido de aquí. Lo tiramos al water. Porque es. El reflejo. De lo que esas personas. Han hablado de nosotros. Y lo que han hablado. Son basura. Y ya la basura. O al inodoro de un water. Deben parar. Todo aquel y aquella. Que ha escuchado. Esos rumores. Se olvidará. Sopesará más la amistad. Sopesará más el cariño. Sopesará más las ganas. Que yo le he puesto. En cada conversación. Que hemos tenido. Previamente. Y que con lo cual. Nos hemos hecho conocidos. Y amigos. Este ritual vale. Para trabajos. Para familia. Para grupos de amistad. Que compartimos. Un mismo espacio. Aquí no hay maldad. Aquí solamente. Lo que ellos hablen. Se quedará en su reflejo. Del espejo. Y subirá de nuevo a ellos. Bajará. Subirá. Se cansarán. Y ellos mismos. Probarán de su veneno. La sal. Que está en forma de círculo. Me protege. La luz de las velas. Están encendidas. Para mí. Para darme luz. Claridad. Y a todo aquel y aquella. Que haya escuchado. Algún rumor. Negativo de mí. No se olvide. Sino que haya enseñado. ¿A quién soy yo? Este ritual. Es. Para alejar. Aquella persona. Que nos hace daño. De nuestras vidas. Acaba. Cuando las velas. Solas. Se hayan apagado. Quienes conocen. El funcionamiento. De las velas. Saben que estas velas. Son rápidas. Así que. Podemos estar pendientes. De ellas. Vigilándolas. Hasta pronto. Mucha suerte. Y cuidado. Con aquellos y aquellas. Que olvidan. Que todo tiene un efecto rebote. Bendiciones. Aquí no hay maldad. Aquí solamente vamos a darles. El pago de lo que ellos merecen.